Cada vez que veo amanecer, no sé muy bien Si todo lo que valgo puede convencer Y no está bien, hacer lo que me pidas Cada vez que pienso responder, procuro que Esa palabra pueda interpretarme bien Y no está bien, hacer lo que me pidas Voy a empoderar mi mente, decir lo que me hago fuerte Y al fin, defenderme Voy a seguir mi inconsciente, no me importa lo que pienses Y al fin, vuelvo a ser lo que fui Cada vez que veo amanecer, no sé muy bien Si todo lo que valgo puede convencer Y no está bien, hacer lo que me pidas Voy a empoderar mi mente, decir lo que me hago fuerte Y al fin, defenderme Voy a seguir mi inconsciente, no me importa lo que pienses Y al fin, vuelvo a ser lo que fui Ven, me das a ver que es diferente Y todo lo dije en un puente Solo sentado aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh